Inla Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 15 de abril del 2018. Tenemos el día de la mano lunar. Ka Manik, el Khin 67. Hoy es mi cumple Khin. Prestamos atención al par de opuestos, a los desafíos. Para soltar, para practicar el desapego. Realizando y sanando las heridas de la infancia. La mano Manik es el sello maya número 7. La mano es una herramienta maravillosa que nos ayuda a concretar en el plano físico nuestros sueños, nuestras intenciones. Cuando sentimos algún dolor, las manos nos ayudan a sanar. La mano nos invita a utilizar las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Estos videos, lecturas, libros, el internet, cristales, son herramientas que nos ayudan a expandir la conciencia. Cuando sanamos las heridas de la infancia del pasado, perdonamos y aceptamos que todo lo que vivimos tenía que ser de esa manera. Para que llegamos a ser lo que realmente somos. El perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Un buen día para realizar, trabajar con las manos, realizar aquello que quizás hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Las personas con este sello son personas sensibles, son personas que a menudo su labor se dedican a sanar el cuerpo físico, el alma, el espíritu. La mano nos recuerda las, el baile, los mudras. Nos recuerda que cuando estamos creando, creamos nuestra propia experiencia y expresamos lo que realmente somos. El tono 2 es el tono lunar, es el tono K. Nos invita a prestar atención al par de opuestos, a la dualidad. Podemos trabajar nuestra energía en luz cuando vibramos alto en amor, compasión, tolerancia, paz, armonía. Emociones que nos hacen sentir bien o podemos vibrar bajo, en sombra, en emociones densas que nos hacen sentir mal como la venganza, el odio, los celos, emociones densas. No podemos cambiar algo que no reconocemos y nos enseñan a negar las sombras. Encierran el mayor potencial de luz, recordarlo. No es blanco, no es blanco ni es negro, es el camino del medio, estamos en dualidad para aprender el equilibrio. Nos guía la tormenta, Kawak, el sello maya número 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta nos invita a aceptar el cambio. Como seres humanos nos cuesta el cambio. Sentimos que produce dolor. Si estás en una situación de un gran cambio, especialmente, fluye, acepta. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Aquello que resistes, persiste en la misma proporción que lo resistes. La tormenta está aquí para catalizar, acelerar procesos de nuestra transformación personal. Canalizar nuestra energía en actividades físicas o artísticas un buen día para caminar, para crear. Si se bloquea, podemos sufrir de adicciones, emociones, sustancias, sexo, etc. O sentir emociones tensas y no saber por qué. En el segundo peldaño de la onda encantada del enlazador de mundos, el tono 2 nos marca. Prestamos atención a los desafíos para soltar. Estos 13 días realmente se nos invita a soltar, a practicar el desapego. El desapego no es poseer nada. Es que nada nos posea. Si estás en alguna relación, algún trabajo, algún lugar donde vives y sientes que ya se cerró el ciclo, ¿verdad? Quizá la mente te autoengaña, ¿verdad? Porque nos cuesta cerrar el ciclo. Sentimos pérdida, es liberación. Si no soltamos, es probable que transitemos alguna crisis. La crisis es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer un cambio que hemos negado. La crisis por eso ayuda. Sin crisis no hay entendimiento. Toda crisis tiene un regalo. En ese momento no lo vemos. Aceptar lo que es, lo que estamos viviendo. Si no te gusta la situación, cambia lo que puedas en ti. Lo que no, acepta no. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de cambiar una situación. Toma toda la creación, llegar a este momento y la mente se niega, no le gusta. Se va al pasado, compara el ego y por qué estás tan mal y mira, acéptalo. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de tu dualidad, acerca de tus retos, desafíos, propósitos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima. Un video compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma, conocerte más. Los mayas nos dejaron un legado maravilloso para poder utilizarlo. Si deseas compartir en Facebook, Kamanik Balam, gratitud infinita nuevamente, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en tu camino. Ayubunabku, Hevamaya, Hemahor.